Y al llegar la camarera a servirles, la tomó por la cintura. La muchacha alzó un sifón que llevaba en la mano y le dio con él en la cabeza. El alemán cayó muerto allí mismo. Al día siguiente, la camarera seguía trabajando como si tal cosa. El juez la había puesto en libertad después de un interrogatorio con testigos. El entierro del alemán, al que asistieron todos los refugiados del Camelón, fue como la confirmación pública de aquel escándalo. Todo el mundo se lamentó, pero el juez dejó en libertad a la camarera. Como decía antes, después de hacer un breve discurso sobre los derechos del pudor femenino en general y del español en particular. Luego, cuando iba yo a Los Espumosos y la veía, pensaba en aquellas fotografías de las dobles planas de las revistas Galantes y me decía, el alemán arriesgó la vida y la perdió por una inclinación irresistible. Yo me sentía capaz también de aquellas inclinaciones irresistibles e incluso comprendía que alguien arriesgara la vida y la perdiera. Pensaba que valía la pena. Despertaba yo a la vida de los sentidos, es decir, a la pubertad, con una fuerza que no habría podido nunca sospechar en mí mismo. Era como un torrente que se me llevaba. Es un pasaje estupendo para los tiempos de la campaña de Me Too. Yo creo que la camarera que se cargó al alemán fue una precursora de hace 100 años de un movimiento ahora muy actual y creo que, en fin, ya fue aplaudida entonces. Es decir, ya veis que la camarera se cargó al alemán y el juez dijo que bien muerto estaba el alemán, según cuenta Sender, que no hubiera tocado la camarera. Este episodio, que sabéis, en Crónica de la Alarma, en la quinta jurieta, son las memorias disfrazadas de Sender, escritas muchos años después, que cuenta su infancia y adolescencia, su despertar a la pubertad, a los 15, 16 años, tenía aquí, de su alter ego, José Garces, que es el nombre que toma en la novela para camuflar su autobiografía, pero está bastante aceptado, que son unas memorias apenas disimuladas. Entonces, este episodio a mí me sorprendió mucho porque si había un crimen, si esto había pasado, como lo había contado Sender, eso tenía que estar reflejado en algún sitio. Tenía que haber dejado huella ese crimen de los alemanes y alguno de los alemanes muertos, enterrados en este cementerio, tenía que ser uno de los que recibió el sifonazo, de los que recibió el sifonazo de la camarera de los espumosos. Y entonces empecé a indagar en la prensa, a ver si encontraba ese crimen y encontré otros muchos. Yo creo que, al final, lo que te das cuenta, el peligro que tienen las memorias, el peligro que tienen las autobiografías, aunque esta no lo sea, estrictamente es una novela, pero bueno, se supone que cuenta cosas que sucedieron, es que ponen en evidencia lo frágil que es la memoria. Y yo creo que aquí Sender mezcló algún crimen, o patinó, se lo inventó sin querer inventárselo, tal vez, porque no creo que hubiera voluntad. No hubo tal crimen. Yo no lo he encontrado. Yo lo he buscado mucho y no he encontrado ningún crimen en los espumosos, no he encontrado nada parecido ni a un alemán implicado en ningún suceso en Zaragoza en aquellos años, en el año 16. Pero sí que he encontrado muchísimas otras cosas en la prensa. He encontrado, por ejemplo, esta página del Heraldo de Aragón, que viene de abril del año 16, en la cual ponen una crónica, fijaos que no es la primera página, es la segunda, con lo cual ya no se le está dando mucha importancia al hecho de la crónica de la llegada de los alemanes a Zaragoza. Y no os he contado todavía qué hacían estos alemanes en Zaragoza y por qué se los encontró Sender. Estos alemanes, como contaba someramente el protagonista José Garcés en la Quinta Julieta, habían venido de Camerún porque eran los colonos de Camerún. El Camerún era una colonia alemana desde el último cuarto del siglo XIX y había instalados ahí de forma permanente en todo el país unos mil, aproximadamente unos mil alemanes. Entonces, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, durante un tiempo resisten en Camerún, pero están cercados por dos colonias, británica y francesa, y entonces reciben un ataque que les envuelve en un flanco y pueden resistir un año durante el año 1915, pero ya a finales del año 15 se dan cuenta de que no tienen todo perdido y tienen que huir. Entonces, ellos salen huyendo a pie durante 600 kilómetros, empiezan una huida desde el centro de Camerún hasta la frontera con lo que entonces era la Guinea española, hoy Guinea ecuatorial, hasta el puesto fronterizo la colonia de Río Muni, que todavía existe. Y su propósito era entregarse a España, que era un país neutral, y estaba obligado a aceptar su rendición. Entonces, estos alemanes, que eran unos mil, no había más de mil alemanes en todo Camerún, un país bastante más grande que España. O sea, que no era una colorización como la del salvaje oeste, que no habían ido ahí a instalarse. Eran mil alemanes que dominaban todo, dominaban aproximadamente unos 5 o 6 millones de personas que eran los que vivían en Camerún entonces. Entonces, ellos hacen un viaje muy penoso hasta la colonia de Río Muni, y ahí se rinden a la Guardia Civil. Se presentan y se rinden a la Guardia Civil, y el pobre Guardia Civil que está en la garita, que ve venir aquello, y ve venir ahí un conflicto, no sabe qué hacer, y entonces llama. Llama al puesto fronterizo de Santa Isabel, la capital de la colonia, que hoy es Malabo, la ciudad de Malabo, y pregunta qué hay que hacer. Oye, mira, se han presentado aquí mil alemanes con prácticamente unos 15.000 nativos también. O sea, era un éxodo bastante considerable, y que dicen que quieren pasar, que nos entregan las armas, y qué pasan, y qué hacemos. Entonces, el gobernador de Santa Isabel, pues también dijo, pues, esto, yo lo que digan arriba, ¿no? Esto la cosa fue, ¿sabéis cómo va funcionando, no? La pelota fue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que llegó al despacho del conde de Romanones, entonces jefe del gobierno, presidente del gobierno, y el conde de Romanones dijo, pues, bueno, es que no nos queda más remedio que aceptar a estos alemanes, a los que no queremos tampoco, pero no nos queda más remedio que aceptar su rendición. Entonces, no saben qué hacer, es una patata caliente, es un problema para España, en ese momento, tener a esos alemanes, que son combatientes de una guerra en la que España es neutral, pero España se tiene que hacer cargo de ellos. En la práctica son refugiados de guerra, en realidad no lo son, en realidad están bajo custodia de España, en realidad son prisioneros, pero España no les trata como prisioneros, en ningún momento, les trata casi como invitados, y entonces les lleva a la península y les reparten tres ciudades, Pamplona, Alcalá de Henares y Zaragoza. En Zaragoza llegan el contingente mayor, casi 400 son los que recibe Zaragoza, y entonces llegan y revolucionan la ciudad, realmente revolucionan la ciudad, y revolucionan también un poco el país en ese momento. Zaragoza es una ciudad de 150.000 habitantes entonces, una ciudad que no está acostumbrada a ver extranjeros, una ciudad muy distinta a la que soy, con un índice de pobreza mucho más alto, con niños por las calles pidiendo, con unas estampas y un paisaje muy distinto a los que son hoy, y esa irrupción de esos 400 alemanes la pone todo para patas arriba en la ciudad. Y lo que me extraña es que no haya más reflejos de ese paso de los alemanes por la ciudad que se instalan, esos 400 alemanes que llegan, como describía Sender, con grandes gorros, con el colodrillo afeitado, muy afectados, muy gordos en general, decían también, bastante bebedores de cerveza, bastante groseros en general, eran una gente que, en fin, que es sorprendente que no haya dejado mucha más huella en la literatura y en el testimonio, pero hay muchos testimonios populares y hay muchas huellas en el periodismo de la época y en otros testimonios menores, pero ningún otro escritor como Sender lo recogió. Por ejemplo, aquí no lo veréis muy bien, pero en las dos columnas que están en el centro, que están en verso, son unas coplas de Alberto Casseña del Sáqueri, que era un escritor bastante malo, un escritor muy malo, que escribía baturradas, escribía en baturro, él decía, el cual hace una especie de sainete, una especie de encuentro entre los zaragozanos y los alemanes que van desfilando por ahí, y se burla de los alemanes, se burla de los zaragozanos, y hay un montón de testimonios así, pero ninguno como el de Sender. Yo seguí buscando el crimen de los espumosos y no encontré nada, pero sí que encontré que se hicieron famosos por pasar las noches en lo que hoy es la sala oasis que conoceréis mucho, la sala en Zaragoza, que entonces se llamaba el Royal Concert, después fue cambiando mucho de nombres, era un cabaret ya famoso, muy reputado, o muy poco reputado, como debe ser un cabaret, y entonces pasaban las noches emborrachándose, embaulándose cerveza, que decían las crónicas, y provocando gran escándalo entre las damas de la ciudad que fueron a protestarle al alcalde, fueron a protestarle, eso lo sabemos porque hay crónicas de campañas de protesta, en las cuales dicen, bueno, estos alemanes están armando escándalo, emborrachándose constantemente, no tienen oficio ni beneficio, y entonces yo creo que de ahí sacó Sender la idea o la noción de que uno de ellos había muerto de un sifonazo, porque es verdad que estaban todo el tiempo en los bares, es verdad que estaban, eran gente que tenía dinero, que había traído dinero del Camerún, que estaban ociosos, y que no tenían nada mejor que hacer que andar armando escándalo, entonces es verdad que se nota buena parte de la ciudad especialmente, por un lado, los más conservadores de la ciudad están muy molestos por la conducta disoluta y escandalosa de los alemanes, que no se la esperaban, porque ellos además eran germanófilos y pensaban que los alemanes eran mucho más caballerosos, y que incluso pusieron a su disposición la biblioteca del colegio de abogados, que yo creo que pisaron muy poco, dijeron, pues muy bien, ahí os quedáis, y por otro lado, los sectores más progresistas de la ciudad, que estaban, tened en cuenta que la Primera Guerra Mundial era un momento muy tenso, que también lo refleja Sender, que dividió mucho a la sociedad española, aunque España no estaba en guerra y no era un país beligerante, pero sí que sufrió y además se benefició de una bonanza económica durante la Primera Guerra Mundial, que fueron años buenos para la economía española, pero socialmente hubo una fractura dentro de España y hubo dos bandos, unos que se asociaron con los aliados y otros con los imperios centrales y eran aliadofilos y germanófilos y la prensa estaba dividida en dos y además había, en fin, había combates continuos y una polarización política muy tensa que luego se fraguaba en muchas tensiones también sociales, como la huelga general del XVII, que fue también muy impactante. Entonces, esas tensiones, los alemanes estaban en medio. Entonces, el hecho de que los alemanes ni a los propios germanófilos pudieran defenderlos, pues se quedaban en una especie de tierra de nadie. Y al final eran vistos como elementos muy folclóricos y yo creo que también manifestaba mucho todo lo que he encontrado de esos encuentros entre los alemanes y los españoles que España era una sociedad muy aislada entonces, que era una sociedad que realmente no estaba nada acostumbrada ni a la presencia extranjera ni al mundo, ni a dejar que el mundo le permeara. Y se nota, por ejemplo, en este doble reportaje que se publica en Nuevo Mundo, que de nuevo son unas dobles páginas que serían delictivas directamente hoy, que serían inconcebibles, en las cuales se retrata, se hace un perfil del rey de los pamúes. Los pamúes, hoy conocidos también como bantúes, son la etnia mayoritaria en Camerún y este era uno de sus reyes que era aliado de los alemanes. Entonces, cuando Camerún lo invaden los ingleses y los franceses, él se apunta al exilio de los alemanes y pide asilo porque considera que está manchado, que él ha colaborado mucho con los alemanes y que los nuevos colonos no le van a querer. Entonces, pide asilo a España. Y le instalan, llega a España, es un tipo occidentalizado, es un tipo culto, que habla francés, que habla alemán, y que... Pero, pero, en España, en España es un negro que llama la atención. Entonces, se instala en un hotel de la calle Arenal y como veis en esta foto que veis aquí abajo que está una criada del hotel sirviéndole la merienda con pies de fotos pues yo creo que en fin, bastante desafortunados en el que se hacen alusiones todo el rato a que esta señora está asustada por tener que servirle a un negro porque cree que se le va a comer. No se acerca demasiado no vaya a ser que el negro me coma. Y estas barbaridades aparecían en la prensa constantemente. Y ahí el retrato si lo leyerais es verdaderamente alucinante lo que se ha que verlo con perspectiva de la época. Pero yo creo que incluso con perspectiva de la época ya era una cosa bastante tremenda. Incluso veis como la caricatura como está caricaturizado el rey de los pamúes. Todo lo que tenía que ver con la llegada de estos alemanes del Camerún era motivo de chanza. Era todo ridículo y era una parte del divertimento popular. Pero hay más muestras de su presencia por ejemplo esto es prensa zaragozana esto es el noticiero y esos son anuncios en alemán. Se publicaban crónicas en alemán para los alemanes sobre todo anuncios aquí hay un sastre que se anuncia en el paseo de la independencia y aquí hay un poema el noticiero el noticiero era el sabéis que había dos periódicos en Zaragoza entonces era el heraldo y el noticiero y el heraldo tomaba partido por los aliados entonces era el aliadofilo era de tendencia más liberal y el noticiero era de tendencia más conservadora y entonces tomó partido clarísimo a favor de los alemanes y entonces les daba cabida en sus páginas aquí hay un poema que se llama Den Kaiser que es un poema muy malo me lo tradujeron algunos amigos yo no soy alemán pero me lo tradujeron amigos alemanes que es una oda al Kaiser Guillermo y a la guerra y demás y entonces les daban cabida en las páginas para que se sintieran un poco como en casa se les trató bastante bien a los alemanes del Camerún a pesar de que luego eran continuamente ridiculizados ¿qué sucede con los alemanes cuando termina la primera guerra mundial? llega el año 19 y llega el tratado de Versalles antes ha llegado la capitulación alemana y ellos están en una situación muy complicada dentro de España porque son refugiados de guerra y entonces España es responsable de ellos mientras dure el conflicto eso es lo que dicen las convenciones internacionales en el momento en el que se firme la paz ellos tienen que abandonar España España deja de tener responsabilidades y además no pueden quedarse a residir legalmente en el país tienen que volver a Alemania ¿qué sucede cuando se firma el tratado de Versalles? pues que hay una capitulación y que hay un país destruido ellos sienten que han sido doblemente expulsados que han perdido su segundo país han perdido Camerún y han perdido también Alemania que ya no tienen un lugar al que volver la mayoría de ellos ya llevaban muchos años fuera de Alemania y llevaban ya el año 16 al 19 llevaban ya tres años viviendo en España y a muchos ya no les quedaba ningún tipo de lazo con Alemania o habían muerto sus familias o ya no tenían relación con ellas entonces muchos la mayoría no querían volver pero estaban forzados a ello ¿qué hicieron? trampear intentar quedarse en España la mayoría y la prueba de que se quedaron en España la inmensa mayoría no es sólo no sólo está en la guía telefónica de Zaragoza donde podéis encontrar varios de los apellidos alemanes que siguen teniendo los descendientes de aquellos alemanes sino en documentos pues por ejemplo este es el documento de 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 identidad de extranjeros de Leopoldo está españolizado pone Leopoldo en lugar de Leopoldo Leopoldo Schott que es uno de esos alemanes que vino y esto es de la fecha de 1940 la prueba de que este hombre en el año 40 estaba en estaba en en España y consiguieron todos trampear unos de una forma más o menos legal otros más o menos ilegal Schott en concreto y como todos como muchos otros lo que buscaron fue la forma más rápida que era casarse con una española en general casi todos se quedaron por matrimonio entonces hubo muchas bodas hubo una sobredosis de bodas en el año 18 o 19 como pasaba con no sé si recordaréis algunos un fenómeno muy curioso que había hace unos años bueno muy curioso muy particular de la ciudad de Zaragoza que era el tema de las cadeteras que se llamaba que eran sabéis cuando salían los cadetes de la academia general militar de copas por la ciudad y había un montón de chicas que iban a ligar con ellos que popularmente eran conocidas como las cadeteras que eran las chicas que iban a ligar pues aquí sucedió justo al contrario eran alemanes que iban a la caza de chicas zaragozanas a ser posible de buena familia en general lo consiguieron porque además había un montón de buenas familias que consideraban de buen tono tener un alemán en la familia de yerno entonces lo acogían de buen grado y hubo muchas bodas en esos años y fue muy muy interesante cómo cambió el paisaje y cómo se incorporaron estos alemanes que tenían muchos títulos von y parecía que tenían cierta alcurnia pero no tenían un duro no tenían donde caerse muertos se lo habían gastado todo y eran gente que en fin muchos de ellos eran verdaderos buscavidas no era el caso de Leopold Schott que era de los pocos científicos que hubo en la en la expedición en la expedición de los alemanes del Camerún Leopold Schott era botánico y era un botánico bastante prestigioso que había viajado a Camerún precisamente para estudiar la flora de Camerún como parte del contingente científico era un tipo muy interesante y que tuvo luego muchos problemas a la hora de esta fecha luego os contaré cuándo porque este año no es casual el año 1940 es una de las personas de las historias tristes de estos alemanes que luego tuvo muchos problemas precisamente por su sensibilidad y por su y por su talante más liberal y más democrático tuvo luego muchos problemas con la con la colonia alemana y este hombre tiene 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 una historia triste hay otro documento por ejemplo es un documento de embarco el que conceden los el gobernador de Santa Isabel de la guinea ecuatorial se lo concede de viaje el documento el salvoconducto que se lo concede al criado de Paul Bieger veis aquí que pone ensango no lo veréis bien pero bueno es un pasaporte para ensango criado de Mr. Bieger que es Paul Bieger que era otro de los aventureros era un aventurero había militares y civiles estos eran civiles y este era un aventurero que también había recalado en Camerún después de haber estado en mil sitios y era un tipo también muy inquieto muy 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 curioso un tipo muy muy interesante y este viajaba esa es la prueba de que viajaba con su criado de 17 años en Sango que es este de aquí esta es una foto tomada en Zaragoza en el año en la primavera de 1916 con varios alemanes no identificados solo identificado a este que es Paul Bieger y este es su criado en Sango y como veis están todos pues un poco como los describía Sender quizá un poquito más formales todavía no habían empezado a beber igual era todavía demasiado pronto por la tarde o por la mañana todavía no les no había abierto el Royal Concert y todavía estaban presentables para la foto pero como veis eran unos tipos que a los zaragozanos de una ciudad todavía con un sustrato rural muy grande y con y sobre todo poco acostumbrada a la presencia forana pues llamaba muchísimo la atención esto es no sé muy no lo no lo no he logrado localizar donde se hizo la foto pero probablemente fuera en en una quinta de las afueras que es donde luego al final los que lograron casarse se instalaron con muchas veces tenían lugares de retiro y demás y esto es un grupito de alemanes que a mí me encantó esta foto y la utilicé como portada de mi libro que lo titulé soldados en el jardín de la paz porque esa es la traducción literal de cementerio en alemán Friedhof es patio de la paz o recinto de la paz jardín de la paz y como eran soldados pues quise jugar un poquito con eso y ese es el título que que le puse al libro y utilicé esta foto de portada que me la cedió el nieto de este hombre Paul Wieger que se llama Pablo Wieger que es un abogado y que tiene una relación íntima intensa con con su legado familiar y con con su herencia germánica que la lleva como muy a gala y eso es algo muy común a todas las familias que estamos hablando de que son los nietos ya son ancianos los nietos de los alemanes de Camerún son de nietos bisnietos que viven en Zaragoza y en otras ciudades españolas están desperdigados por muchos sitios y yo he conocido a varios y lo que tienen en común es que mantienen una relación muy muy fuerte con con su con su herencia germánica mucho más que con la herencia española muchos mantienen el pasaporte alemán y no aunque no van a Alemania o no han estado incluso algunos ni siquiera saben alemán pero mantienen su condición su nacionalidad su ligazón y eso es algo que a mí me llama mucho la atención y creo que me ha marcado mucho para mi obra posterior porque me hizo entender cuál era la relación íntima que tenemos con nuestro legado buena parte de mis libros y la España vacía es uno de ellos tiene que ver o es una indagación son preguntas en torno a qué hacemos con lo que recibimos de nuestros padres qué hacemos con lo que recibimos de nuestros abuelos qué hacemos con todo ese baúl lleno de problemas y de trastos viejos que no podemos rechazar que podemos ignorar pero para ignorarlo primero hay que echarle un vistazo a lo que hay y hay que cogerlo no podemos dejarlo abandonado en la calle o al menos no es una opción que se nos que se nos permita es algo que va con nosotros y ese legado y esa transmisión y esa forma de relación con las familias es uno de los temas fundamentales de mi literatura y creo que buena parte de mis obsesiones al respecto vienen de mi relación con estos alemanes del Camerún esto es en Camerún en la colonia del Camerún un Pablo Béger que es este de aquí formando con un grupo de Ascaris los Ascaris eran las tropas coloniales de Camerún esto es en la primera en la primera guerra mundial Béger tenía un archivo fotográfico enorme era un fotógrafo muy bueno y tenía un archivo fotográfico enorme que aproveché mucho para la exposición y para el libro y eso es una de las cosas que tiene que ver con la historia de otrora gloriosa del fútbol zaragozano que sabéis que como censos os tiene que hacer mucha gracia por supuesto y os tiene que os tiene que divertir ahora mismo porque es tremendo yo no soy nada futbolero pero es tremendo como se está sufriendo en Zaragoza y como van a sufrir como el Huesca suba primera eso va a ser una cosa una cosa tremenda el pitorreo que va a haber esto es una foto de la formación del Camerún Fútbol Club cuando llegan en el año 16 apenas hay afición por el fútbol en Zaragoza el fútbol es una cosa que juegan algunos universitarios sobre todo universitarios vascos porque sabéis que en el país vasco no había universidades y muchos no había muchos estudiantes sobre todo de medicina venían de medicina y leyes iban a estudiar a Zaragoza y había una tradición de estudiantes vascos que estudiaban allí y como tenían los primeros equipos con el Atlético de Bilbao y los ingleses los montaron en el norte ellos traían esa afición del fútbol y la trasladaron a Zaragoza pero era una cosa muy de estudiantes universitarios cuando llegan los alemanes del Camerún ellos son muy aficionados al fútbol y lo primero que hacen es intentar conseguir terrenos de juego hay una especie de solar en el centro de la ciudad que ellos habilitan para jugar y el Camerún Fútbol Club se hace enseguida un equipo muy popular y como además son muy brutos y muy grandes y pegan muchas patadas pues se hacen muy populares y la gente va a verlos mucho y de la fusión de varios equipos del Camerún Fútbol Club y de otros equipos de ese germen puedes empezar a tirar del hilo hasta llegar al año 32 hasta la fundación del Real Zaragoza con lo cual yo siempre he dicho que realmente quienes trajeron o en el germen del Real Zaragoza estaban estos alemanes del Camerún y que cambiaron también el paisaje y es el principio de una historia gloriosa que ya por lo visto llega a su fin en ese sentido y que ya volverán quizá otra vez a jugar en los campos de patatas donde jugaban estos pobres chavales y quería terminar con un misterio un misterio que para mí era casi más impactante que el misterio original de cuando empecé a interesarme por lo que eran los alemanes del Camerún y apareció en el libro de la Quinta Julieta es un misterio que tiene que ver con un álbum que es este álbum que está aquí fotografiado que veis que pone en inglés una etiqueta que pone German School Zaragoza Photographs of School Activities es una etiqueta que está en inglés por una razón está en inglés porque fue parte de la documentación decomisada por los ejércitos aliados después de la segunda que fuera las primeras de la que fuera